Olga Tanión es un cantante muy popular. Cuando era una niña, ella viviste en San Juan, Puerto Rico. Olga empezó a cantar en los diecinueve ochenta, cuando ella fue un cantante en el conjunto de Las Niñas de Ringo y Yosti. Pronto, un popular conjunto de merengue, Chantel, vio el talento de Olga, así que ellas la reclutaron a su grupo. En diecinueve noventa y dos, Olga hizo su primer solo álbum, Sola, y desde este momento, ella recibió más éxito. Olga tiene tres hijos. Gabriela está su hija, Indiana y Ian están sus hijos. En su profesión, ella recibió muchos premios, por ejemplo, dos premios de gramí, tres premios de gramí latino, y veintinueve premios Lo Nuestro. Su amor por la música influía su por todo de su vida. Cuando era joven, Olga solamente escuchaba música de pop americano, y nunca cantó merengue. Su amor natural por actuar le influyó a hacer una adición por el conjunto merengue, las leñas de Ringo y Yosti, que comenzó sus pasos al éxito. Olga Tanión es un cantante de la género merengue. Merengue es de la República Dominicana. En la República Dominicana, fue muy popular con Rafael Trujillo, el dictador de diecinueve treinta. Le hizo merengue la música y danza nacional. El ritmo de merengue es un dos cuatros. En merengue, los instrumentos son un tambora, un tipo de tambor, y un gira, una instrumenta precaución. La canción del fondo es La Ventinada por Cihiro Vargas. Esta canción es un buen ejemplo de la género música merengue. Mi canción favorita de Olga es Es Mentiroso. Es Mentiroso es un canción con un ritmo dos cuatros. Este es muy rápido. Las letras son muy dramáticas, y son posibles sobre la ira de Olga por un exnovío. Esta canción tiene mucho entusiasmo. En mi opinión, esta canción está demasiado repetida y rápida. Esta cantante debería ser el cantante del milenio porque ella es un buen ejemplo por sus fanáticos y ella tiene mucho talento. Olga es un buen ejemplo por sus fanáticos porque ella fue en una marcha por reforma migratoria en los Estados Unidos. Y después de un huracán terrible, ella dio cosas necesarias a familias en la necesidad. En todo, ella tiene mucho entusiasmo para cantar, tiene muchos fanáticos que la aman, y sus melodías son divertidas para escuchar. Palabras que se hunden como el río y con el mar. En ese...